Casa ampliada en venta en el fraccionamiento Parque Los Encinos, al sur de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Esta propiedad cuenta con un espacio de cochera techada para dos vehículos, con portones automatizados. Además, cuenta con una cisterna de agua con capacidad de 10.000 litros. En planta baja, nos encontramos con el área de la estancia. Hacia la planta alta, encontraremos los siguientes espacios. Una muy amplia de cámara principal, que cuenta con un clóset de madera, así como un moderno y bonito baño completo propio. Por este lado, encontramos la recámara número 2, que cuenta con un clóset de madera. A un costado, la recámara número 3. Y aquí, encontrarás el baño completo compartido para las dos recámaras secundarias. Regresando a la planta baja, encontramos nuevamente el espacio de la estancia, que cuenta con un medio baño para las visitas. Aquí, te mostramos el área para el comedor. Y por este lado, nos encontramos con el área de la cocina equipada. En la parte posterior de la casa, se ubica el área del patio de servicio y de lavado, el cual se encuentra interconectado por este pasillo lateral de servicio. Es importante mencionar que, esta propiedad cuenta con calentador solar en el área de la azotea. Agenda hoy mismo una cita con nosotros. 5 Inmobiliaria y Construcción. Una empresa inmobiliaria seria, responsable y honesta en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, está a tu servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!